Yo, what would it like to do, ah, so much Me entro como juz para el otro No sé ni cuándo ni por qué Sé que no hubo rajos en mí Todo muestras peor que pa' estar Me entro como juz para el otro No sé ni cuándo ni por qué Desde hace tiempo no estoy Baby, yo subo en la kill manso Yeah Ya me conoces bien, baby, sabes descifrarme Sabías que todas estas drogas yo las uso pa' eludirme Y yo lo sé que no puse de mi parte Muchas cosas nuevas, no sé ni cómo sentirme Yeah Reglas raras a mi alrededor que yo no puedo cambiar Baby Yo estoy llenando a la, toda la vida en bucle Y toda la vida en luz Solo de este bucle y no solo de él No sales de mi mente, baby You know I miss you Estamos en Roadster Life, baby You know how we do Toda la vida en bucle y toda la vida en luz Solo de este bucle y no solo de él No sales de mi mente, baby You know I miss you Estamos en Roadster Life, baby You know how we do Entro con ojos para el otro No sé ni cuándo ni por qué Siete nudos rojos en mí Todo mundo está peor que pa' estar Entro con ojos para el otro No sé ni cuándo ni por qué Desde hace tiempo no estoy Baby, I just wanna kill myself Yeah Bitch Tras, tres, 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 tres encima Baby, ya estoy en el cielo Hola, perky, estoy arriba, mi autoestima por el suelo Baby, me está mirando lo que queda con el medio Mi cabeza con el mano, si estoy en el cielo Baby, me está mirando lo que queda con el medio Gracias.